Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y esta tiene que ver precisamente con el bicampeón asturiano Fórmula 1 Fernando Alonso porque como sabemos el español Fernando Alonso completó satisfactoriamente un día de test, una jornada de pruebas sobre el LMP2 con el que va a competir la 24 horas de Daytona, la próxima edición de las 24 horas de Daytona y bueno, España fue, España en el circuito de Aragón fue el emplazamiento, la pista elegida para la primera toma de contacto de Fernando Alonso sobre el automóvil que pilotará en Daytona y bueno, como sabemos el auto será un Liger del equipo United Autosport y bueno es un Liger JSP2 y bueno, como sabemos también hizo un test con el LMP1 de la escudería Toyota del WEC con el que hizo una prueba recientemente en Bahrein y como sabemos en Bahrein en la última carrera del campeonato mundial de resistencia y con ese auto presuntamente Fernando Alonso va a competir en la próxima edición de las 24 horas de Le Mans y bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao